Mi cuestionamiento es prácticamente una inquietud de los cajemenses. Las calles aquí, la infraestructura es pésima. El gobierno municipal no se ha preocupado por realmente mostrar resultados viables, que se puedan ver una respuesta favorable en este sentido. Usted también dijo que iban a enviar 500 millones de pesos para el municipio y para Hermosillo. El cuestionamiento aquí es cuándo llegarán esos recursos, quién los va a administrar y también cómo saber nosotros los cajemenses, los sonorenses, que realmente van a aterrizar aquí en el municipio y no va a haber desvío de recursos. Mi segunda pregunta es que la prensa local de aquí de Cajeme está un poco molesta porque no se le incluyó aquí a su conferencia mañanera. Un mensaje que les quiera mandar a mis compañeros periodistas. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues primero lo último, lo segundo. Pues un saludo a todos los periodistas de Sonora, en especial del sur de Sonora, de Cajeme. Quiero decirles que por la pandemia tenemos que cumplir con el protocolo de salud. No podemos estar más de 50 y tenemos que guardar sana distancia. Entonces, por eso no es posible abrir las puertas, invitar a todos. Tenemos que cumplir con este protocolo. Ahora que voy también con los pueblos yaquis, pues se les ha estado pidiendo de manera respetuosa que cuidemos lo de la sana distancia y que estén los gobernadores con sus personas de apoyo, sus auxiliares, pero que si son ocho gobernadores, pues con dos más para que sean 25 y también del gobierno, no más allá de 20, para tener espacio y poder hablar. Entonces, dejarles un saludo. Ya va a haber la oportunidad, porque esto va a pasar, ya pasará. Hay que tener confianza, fe. Esta terrible pandemia que ha causado tanto dolor tiene que pasar, ya está bajando de intensidad poco a poco, no como quisiéramos. Y desde luego no deseamos que nadie pierda la vida, queremos salvar vidas, es muy doloroso que amigos, familiares pierdan la vida por esta pandemia. Entonces, pero ya va a haber oportunidad, ya voy a seguir viniendo, voy a seguir visitando Cajeme, siempre lo voy a hacer, lo he hecho desde hace muchísimos años y siempre va a haber un gobierno visitando, mi gobierno siempre va a estar visitando los pueblos. Conozco los 72 municipios de Sonora, los he visitado todos y los voy a seguir visitando. Entonces, esto ya pasará, es un mal tiempo, un mal momento. Y acerca de lo que planteas, he hecho el compromiso de que se van a destinar 500 millones de pesos para arreglar calles y hacer mejoras urbanas en Ciudad Obregón, vamos a destinar esos recursos. Ya está el compromiso, van a ser manejados por la Secretaría de Desarrollo Urbano. El secretario de Desarrollo Urbano es Román Meyer, él tiene que presentar el plan. Desde luego estamos trabajando, les decía, en coordinación con la gobernadora. También tengo el compromiso y vamos a cumplir de que se adquiera que la federación se haga cargo del antiguo estadio de béisbol para que no se convierta en espacio privado, sino que siga siendo un espacio público, pero remodelado como parte del plan de desarrollo urbano para Ciudad Obregón. Estamos hablando con la gobernadora sobre este tema. Entonces, es cuestión de tiempo, pero ya estamos trabajando en el caso de Sonora, en San Luis Río Colorado, estamos trabajando en Nogales, hice el mismo compromiso en Hermosillo y aquí en Obregón. O sea, no vamos a dejar sin apoyo al sur de Sonora, el sur también existe.